con noticias que no son tan gratas como la de este hecho ocurrido en Leones. Sí, realmente es una noticia muy triste, ¿no? Con una vida tan joven, pero bueno, sinceramente, bueno, mandamos nuestro pésame a la familia. Ojalá se hubiera podido haber hecho algo para revertir tremenda situación, pero bueno, ahora más o menos te voy a comentar cómo se desarrollaron los hechos y cómo culminó, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, te comento, Marga, de que este joven vino derivado el sábado a la noche de la ciudad de Leones para ingerir un veneno muy tóxico que se usa habitualmente, lo usan los camioneros para eliminar todo el borbojo que tiene el cereal en la boquilla de los camiones. Fósforo de aluminio, el insecticida este, y es altamente tóxico. Elimina un gas, es muy volátil, y bueno, para el ser humano, es altamente tóxico. Este joven habría ingerido con fines suicidas esta pastilla y bueno, aparentemente dejó pasar un tiempo bastante importante y cuando realmente le empiezan a aparecer síntomas gastrointestinales, le confirma a sus familiares la ingestión del mismo. Lo que aparentemente ocurrió es que lo habría ingerido en el campo donde él trabaja y bueno, cuando llega a su casa y luego empezará a presentar síntomas, se lo comunica a sus familiares y ahí es donde, digamos, comienza la atención médica de él. Había pasado un periodo de tiempo muy importante, este tóxico, bueno, ya se había absorbido, así que a pesar de todas las medidas de sostén que se hicieron, como te mencionaba, la alta toxicidad del mismo produjo un fallo multiorgánico que terminó produciéndole la muerte aproximadamente a las 7 de la mañana del día domingo. Daniel, ¿cómo se llama la pastilla que ingirió? Bueno, comúnmente se conoce con el nombre potosí y como te decía, es un compuesto de fosforado, fosforado de aluminio, que bueno, trae graves consecuencias para el aparato digestivo, patotóxico, es muy nefotóxico, o sea, deteriora la función renal en pocas horas y también trae síntomas gastrointestinales, como vómito, diarrea, sangrado, y bueno, eso produce un desequilibrio interno muy importante. También, bueno, fallo pulmonar y esta falla multiorgánica es la que termina habitualmente desencadenándole la muerte al paciente. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, Daniel, no es el primer caso que ocurre ni el Leone ni el Marco Juárez. Claro, eso que te quería contar, nosotros hoy temprano recordamos con el jefe de terapia intensiva que más o menos en estos últimos 8, 10 años tuvimos 4 casos, 3 de ellos fueron mortales, incluyendo el de sábado, ¿no es cierto?, y uno se salvó, uno se salvó, fue un caso, digamos, que fue precozmente tomado y el paciente quedó un tiempo con un fallo renal importante y después, bueno, no sé cómo terminó, digamos, pero salvó su vida. Por eso te decía, es altamente mortal, es un veneno mortal, muy tóxico para el cuerpo humano y, bueno, por eso mismo no hay que ingerirlo, digamos, contraindicar su ingestión como la de cualquier otro veneno tóxico, ¿no? Si mal no recuerdo, el primer caso que ocurrió es de Diego Ceballos, un joven que tenía entre 26 y 28 años. Sí, realmente... De aquí de Marcos Juárez. Claro, no lo recuerdo, pero bueno, por ahí los más memoriosos de una de esas pueden llegar a recordar esos casos, ¿no? Así es que pasó el hecho y, bueno, lamentamos mucho, sinceramente, la decisión del joven y, bueno, el dolor, acompañar el dolor de su familia. Sí, sin lugar a dudas. No fue el único ingreso, Daniel, que ha tenido la guardia este fin de semana porque nos informaba el comisario Bengolea acerca de un hombre de 70 años, incluso muy conocido, del hospital Avela Yersa. Se trata de Héctor Perín, quien sufrió un accidente con el tren. Exactamente. Dentro de los hechos destacados, el otro hecho fue el accidente que sufrió el señor Perín, que trabajaba en otro hospital, que ya está jubilado, y que se trasladaba junto con Daniela Pochettino en su utilitario y fue embestido por una formación. Producto de esto, bueno, ambos sufrieron golpes múltiples, escorriaciones, fueron traídos por un servicio de emergencia. A las 2 y 4 de la tarde fueron asistidos el día sábado, ¿no? Fueron asistidos aquí en la guardia. En el caso de Perín recuperó la alta médica a las 5 de la tarde y en el caso de Pochettino, debido a que estaba con un poquito de presión, quedó hasta las 21, donde se le dio la alta médica. Por suerte, no pasó a mayores, los golpes fueron múltiples, pero no ocasionaron lesiones internas a ninguno de los dos ocupantes del utilitario y, bueno, ambos pudieron el mismo sábado retornar a su domicilio. Bueno, fue con mucha suerte, Daniel. Sí, sí, ¿qué te parece? Fue la verdad que creo que, por suerte, fueron muchos los daños materiales, pero no los daños personales. Así que, bueno, en eso hay que destacar la suerte que tuvieron, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, siempre hablamos de la guardia del fin de semana, de lo ocurrido en las últimas horas, pero hay una enfermedad infecciosa, bueno, que es el sarampión, y hay seguramente una gran manera de poder contrarrestarla, que es la vacunación. Así es, Marga. Mirá, hace aproximadamente 60 días el Ministerio de Salud de la Nación largó una campaña para prevenir precisamente y mantener libre a nuestro país de sarampión, rubiola y puliomilitis. Y en ese sentido, bueno, se viene desarrollando la campaña bastante bien, pero, como siempre pasa por ahí, necesitamos un poquito más. Y en ese sentido, bueno, agradezco la oportunidad que nos da tu medio y cadena 3 sudeste de poder fundamentalmente pedirle a los padres que traigan a sus chicos a vacunar. Te digo esto de pedirles porque esta vacuna es un refuerzo, es una vacuna extra al calendario que se está poniendo porque forma parte de la campaña. Entonces, ¿por qué pedirle a los papás? Porque esta vacuna está destinada a los chiquitos de uno, de un año, a cuatro años, once meses y veintinueve días, o sea, casi cinco años. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para estar en todos los establecimientos educativos donde están los chiquitos de cuatro y casi cinco años de edad. Pero, como muchas escuelas no tienen salita de tres y los chiquitos de uno y dos años tampoco van a los jardincitos, necesitamos que sus papis los traigan a nuestro vacunatorio aquí en el hospital o a cualquier centro de salud municipal para cumplimentar esta campaña que, como te decía, es muy importante porque va a mantener a nuestro país libre de sarampión, rubiola y polio, que es lo que viene pasando y no queremos, sinceramente, que ningún chico agarre estas enfermedades. Así que, bueno, de ahí mi pedido y el pedido de todo el equipo de salud, del servicio de tecnología, de la dirección del hospital, de todos los profesionales, que los papis traigan a sus chiquitos fundamentalmente de uno a tres años porque, ya te digo, los chiquitos de cuatro y casi cinco años nosotros hemos tenido una presencia muy importante en los centros educativos vacunando a los mismos, pero, claro, nos están faltando para llegar a la meta que nos propone el servicio de epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba 750 chiquitos en Marcos Juárez. Es un número muy importante y realmente a nosotros, bueno, se nos capa de la mano la posibilidad de poder llegar a cada uno de estos niños si sus padres no los traen a vacunar. Así que necesitamos, por favor, que los papás traigan esta vacuna gratuita, que es obligatoria, porque es una campaña, que traigan a sus chiquitos a vacunar. Aquí en el hospital estamos de lunes a viernes, de 7 a 13, y si los papás no pueden venir aquí, lo pueden hacer en los centros de salud municipales que tiene el municipio de Marcos Juárez. Como esta es una campaña y nosotros somos cabecera del departamento, tenemos que recordar también que estamos a cargo de todo el departamento y bueno, y hay algunas otras ciudades y pueblos del departamento que también le están faltando niños vacunar. Así que a todos los lugares que llegue la radio, Cadena 3 Sudeste, por favor, le pedimos a los padres que lleven a los hospitales municipales, a los centros de salud, a sus chicos, a sus menores, para cumplimentar esta vacuna y dejar libre nuestro país de sarampión, roviola y poliomielitis. Bueno, una gran campaña de vacunación. Ojalá que la gente tome conciencia porque vacunar es hacer prevención, Daniel. ¿Qué te parece? Por eso mismo, aprovechando este medio que llega a todos lados y a todas partes y a todos los hogares, es que nos permitimos hacer uso de este pedido, digamos, porque ya te digo, a la campaña le falta muy poquito y necesitamos cumplimentar esta meta que va en pos y en beneficio de lo que más queremos, que son nuestros hijos. Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, entonces aquí en Marcos Juárez, y usted consulte en cualquier punto de la región donde nos están siguiendo a esta hora, sobre todo en el sur departamental, Leones, Roca, Surgentes, Inrivil, Cruz Alta, Montegüey, Valdicera, por ejemplo, consulte en la localidad donde, pero aquí en Marcos Juárez, o en el hospital de 7 a 13 o en los centros de salud municipal. Así es, los centros de salud municipales, por ahí tienen un poquito más de horario de atención, a veces a la tarde, por ahí el papá no puede venir ni ataque al hospital, le queda más cómodo al centro de salud, también lo puede hacer. Lo importante es que el chiquito esté inmunizado, que esté vacunado, y de esa manera todos estemos más tranquilos de que nuestro país siga libre de estas enfermedades de infecto contagiosas que a través de la vacuna las podemos prevenir. La vacuna es obligatoria, es gratuita, así que qué mejor que aprovechar y tener a nuestros chicos lo más sanos posible. Dani, te agradecemos como siempre la amabilidad no solo de brindarnos la información, sino también de dar a conocer las noticias que necesitan saber, por ejemplo, los papás del otro lado. Ojo, y todavía me queda pendiente del tema de que la gente haga prevención con lo del lacrán que hablamos la otra vez, vamos a ver si hablamos de alguna otra cosa antes que termine este octubre, donde estamos en el mes de lucha contra el cáncer de mama. Cómo no, ya vamos a hablar del próximo tema, te lo tiro, es prevenir el golpe de calor, así que posiblemente en esta semana, cuando vos tengas tiempito, hacemos la nota. Claro que sí, Dani, es un gustazo escucharte. Que tengas un buen día. Igualmente, un beso. Otro, otro para vos. Chau, chau. Ahí estaba el doctor Daniel Fragasini, director del Hospital Abel Ayerza, hablando de varios temas, entre ellos el hecho destacado el fin de semana, la pérdida de la vida de este joven de leones de tan solo 19 años. La pausa y ya volvemos.